hola amigazos como andan yo soy Treches y en esta oportunidad voy a ser el Treches te atiende 93 para hablar del mundial reflexionando mientras camino una vez más son las 9 de la mañana con 12 minutos exactamente en el momento que grabo este audio mientras tengo que salir durante el día aprovecho no porque hay un tema que lo quería hacer hace rato sobre el mundial y lo he hecho en otras ocasiones como la gente de nuestra generación gente más joven hablo de 25 para abajo 30 para abajo yo tengo todavía menos que esa edad hablan sobre el mundial y cómo se desprestigia a lo largo de los años no porque para empezar ya de por sí desde el momento que lo gana messi de repente pasa a ver más la champions league no de repente pasa a ver más la eurocopa pasa a ver más la nation league yo entiendo que el último mundial el de catar por lo menos para mí sé que mucha gente no va a estar de acuerdo no fue de los mejores la historia ni cerca sino de los mundiales anteriores no porque también veía comentarios en encuestas que hacían o sobre los mundiales que decían pero quién vio los partidos depende de los mundiales bueno desde el año 66 en adelante están absolutamente todos los partidos completos para ver en la página de futbolía en referencia a mundiales todos absolutamente todos del 66 en adelante o sea no es ningún invento las opiniones que damos acá y del 62 58 tenés partidos no el 100% pero tenés algunos entonces ahí podés revisar y compara y vos mismos saca tu conclusión de los mundiales pero es por el desprestigio no porque claro los argumentos tan básicos que usan el mundial es cada cada cuatro años nuestros años como la champions el mundial el nivel es bajo es relativo porque a veces inclusive en torneos con la champions league puede ser bajo el nivel porque puede pasar a veces el cuadro se te acomoda te tocan equipos más débiles entre comillas o equipos que por ahí históricamente son buenos pero que en ese momento están ganables como puede pasar pero sigue siendo el torneo de mayor prestigio del mundo del deporte inclusive más que los juegos olímpicos y esto lo he dicho alguna vez porque vos fijate en un deporte tan trascendental como el fútbol lo que significa una copa del mundo y el prestigio que le da justamente jugarla cada cuatro años que inclusive esto va para mí mismo que yo alguna vez lo pensé hacerlo cada dos años para que haya más posibilidades de ser campeón para todos pero ahora lo pienso y digo pero mejor cada cuatro años le da un prestigio aunque es también azaroso porque tenés que llegar bien justo en ese momento y encima también tenés que tener en cuenta que el mundial es complicado ganarlo porque claro fue tener una racha de tres años buenos y por ahí justo esos tres años llega el cuarto año y perdiste esa racha de buen nivel y llega el año mundial y te vas para casa es así por ejemplo una champions league o una copa libertadores puede tener un ciclo de siete años buenos y por ahí la pegaste en uno como el Manchester City un equipo como el Manchester City en torneos como el formato del mundial le hubiera costado muchísimo más ganarlo porque perdés uno y tenés que recomponerte además con lo difícil que es porque a nivel de selección les tendrás cada tanto y el desprestigio sobre todo porque la champions league no fue siempre lo mismo la copa libertadores tampoco es decir para empezar en la champions league tenías que ser campeón sí o sí para clasificar en su momento y no era champions league era copa de europa y no se le daba la importancia que es ahora había torneos de mucho prestigio como las mismas ligas que se daba mucho prestigio o más como pasaba en otros países a nivel sudamericano también que le daban más prioridad a sus ligas o al torneos inclusive regionales bajas amistosos en su momento que a la champions league y a torneos como la libertadores la copa europa entonces por más que si uno puede decir en el futuro no pero valen lo mismo esas copas porque uno es igual a uno si para todo muy lindo para la matemática lo que quieras pero a nivel contexto no es lo mismo por eso uno no puede juntar todo cuando dice no pero en esta época le fue mejor que aquel entonces en la historia es más no hay que entender en relación a lo que es su época es decir los títulos evidentemente son relativos a su época en cambio la copa del mundo el mundial siempre fue el torneo de más prestigio e inclusive y esto acá les va a gustar a los amigos uruguayos cuando todavía no existía la copa del mundo que estaban los olímpicos que si es cierto que eras considerado como un campeón del mundo el mejor equipo del mundo cuando lo ganabas en los años 20 ya se sabía el prestigio que había de hecho hasta hay diarios argentinos que reconocen esas hazañas de uruguay en los años 20 es decir ya desde el principio se sabía que era el torneo más prestigioso y lo sabían todos y las veces que no se ha jugado mundiales me refiero equipos que no ha jugado mundiales ha sido por causas ya sea de problemas con jugadores porque claro no era todo lo que es ahora ustedes todos los aviones como es ahora la tecnología era diferente el tipo de viajes era complicado recién en los 30 40 50 ni hablar en el medio lo que ha pasado entre finales de los años 30 al principio de los años 40 ni hablar que obviamente lo que pasó ahí condicionó porque nos privamos de dos mundiales más que encima por supuesto lastraron algunas selecciones a no poder disfrutar alguno de los mundiales siguientes como el del 50 no entonces pero no porque no quisieran sino porque se dieron causas que sobrepasaron los gustos o preferencias futbolísticas para estar en ese mundial no por una elección es diferente por ejemplo cuando vos no querés jugar champions league o libertadores porque le quedan más prioridad otras cosas a no jugar mundiales porque no pudiste porque hubo causas que todos te sobrepasaron hay que dar cuenta que mundial siempre fue lo más importante siempre es así lo que pasa es que hoy en día el fútbol se concentra mucho en la champions league porque está la ley bozman solo los europeos ni siquiera es el fútbol europeo de antes que estaba mucho más parejo entre todos los equipos hoy en día se concentra en muy poquitos equipos las ligas son muy predecibles casi siempre y encima tenés 34 equipos que o sabes que son multimillonarios alguno histórico y después siempre van a ser esos los que tengan ese poder para competir no se concentra mucho ese equipo y claro como esto los años es mediático está el marketing no y por eso quieren desprestigiar el mundial también porque claro la champions league como en la que se juega todos los años hoy en día si en esta época hay que remarcar porque no pueden medir la champions league todo igual en esta época están los mejores del mundo las champions league jugadores no en todas por eso inclusive cuando dicen no pero mira los goleadores de los cambios pero fíjate los cuatro máximos goleadores de la champions league históricamente cristiano messi benzema levandowski qué casualidad que los cuatro son de esta época y que jugaron mucho más partidos que los de los 50-60 obviamente porque se juegan más partidos porque será otra importancia en la champions league porque ni siquiera hace falta ser campeón de la liga para clasificar puede ser segundo tercero cuarto y clasificarse igual entonces hay que tener en cuenta esas cosas y la champions no siempre tuvo ese mismo prestigio que le dieron cambio el mundial si siempre tuvo el mismo prestigio el mismo valor y eso no cambió entonces hay un complejo con respecto al mundial porque otro jugador favorito no lo ganó y pasa es lo que ha pasado con messi ahora lo gana el mundial y parece que no vale así que vale es lo que más vale y ni siquiera se hace a mí no me interesa que lo gane a qué me refiero que no seas un jugador tampoco mejor por ganar o perder siempre con lo mismo es un deporte de equipo y además que no siempre el mejor equipo es el que sale campeón un ejemplo perfecto los mundiales en el 82 no salió campeón el mejor equipo puede pasar y además el desprestigio a nivel selecciones porque claro como encima está el marketing con la champions league no que lo hacen también para agrandar a sus jugadores favoritos muchos y que el mundial encima lo ha ganado messi que eso también ha hecho que mucha gente desprestigia el mundial acá el problema está en que a nivel selecciones ha bajado el fútbol y es lo que yo he comentado muchas veces a nivel jugadores que hoy se busca otro tipo de fútbol que no se prioriza la técnica como antes y te das cuenta técnicamente la mayoría de selecciones en brasil por ejemplo se nota más porque al ser técnicamente superiores siempre se nota todavía más el bajón pero pasa con el resto de selecciones hasta las que salen campeonas entonces claro como a nivel selecciones por ahí nos llama tanto la atención parece que ya no vale tanto pero sigue valiendo mucho sigue siendo el torneo más prestigioso del mundo del fútbol y con amplia diferencia a la champions league con amplia diferencia de la libertad y a una eurocopa porque la eurocopa también empezó años después no era lo mismo al principio iban de equipos contados con los dedos de la mano otro tipo de torneo y además no la eurocopa no es que son todos alemania y italia no hay varias potencias pero después hay equipos de un nivel muy normalito tirando para abajo ojos porque históricamente hay selecciones potentes en sudamérica inclusive en áfrica de selecciones muy buenas y actualmente en asia alguna que otra selección que es mejor que las peores de la eurocopa entonces hay que hay que tomarlo con pinzas eso cuidado ojo con eso de la eurocopa es 100% mundial sin argentina así no es tan tan así cuidado ojo ni hablar con la nation league no un torneo que capaz en el futuro si puede ser el torneo más importante quién sabe porque estamos hablando de un contexto actual por eso no hay que medir todo de la misma manera hay que separar por contexto y la importancia que se le dio a cada cosa en su época pero hoy en día la nation league no es un torneo importante hoy capaz dentro de 50 años si es el torneo más importante pero no se le da importancia y fíjate que hasta te quieren decir no el nivel un nivel que no se le da entonces hay que hay que remarcar estas cosas no y es lógico porque cuando un torneo es muy nuevo es raro que se le dé una importancia porque hoy es fácil decir no jodete si no le dice prioridad de la champions de la libertad no no es jodete es que cuando un torneo es nuevo muy nuevo es difícil darle una cierta prioridad cuando vos estás acostumbrado a otro tipo de calendario y lo que pasa hoy con torneos de los nuevos no es lo que pasó con anillos ni y en su momento pasaba también con torneos continentales a nivel de clubes pero a nivel de selección siempre fue el mismo prestigio lo mundial y repito casi siempre que no ha jugado las elecciones han sido simplemente por elección a veces y por algún capricho como lo que pasa alguna vez con india no me refiero a que no han podido sea causas políticas causas de problemas con jugadores de traslado desde armar equipos y no estamos hablando de muchísimos años atrás no no tenía las facilidades que tienen ahora y es repito el prestigio que además se les quiere sacar el mundial inclusive a los de antes porque el mundial siempre tuvo el mismo prestigio para mí más niveles de antes pero lógico porque es lo que digo a nivel selecciones ha bajado técnicamente pero siempre tiene el mismo prestigio porque inclusive muchos que yo decía que atacan a messi inclusive fanáticos de messi atacan la época de pelea a nivel mundiales y dicen no pero no había competitividad que lo leía en comentarios que me pasaban ayer en mis encuestas que veía y a mí me produce risa porque evidentemente no se vieron partidos completos no conocen los jugadores esa época por eso ya hice el vídeo de todos los cracks en la época de pelea y hay mucho más que los que nombre no o sea si vos negaste esos cracks porque no viste fútbol de esa época porque suecia fue muy buen anfitrión cuando le tocó jugar la francia de copa un equipo fantástico una de las mejores francia estaba también alemania en los 50 60 que era un equipo ultra competitivo la alemania 66 no salió campeón pero era muy buen equipo no sé colovacia porque vos decís vamos a la de selecciones que hoy no tienen nombre pero claro es lo que yo digo bueno puedes medir 50 años lo que fue antes porque no es todo lo mismo en todas las épocas checólova que era un equipo espectacular competía tenía jugadores muy buenos lo mismo rumania que hasta los 90 era un equipo súper competitivo fantástico perú mismamente porque no es la pero de ahora que vemos que da lástima la copa américa no pero me perdonen los hermanos peruanos pero es así era una perú potente que jugaba al fútbol que daba espectáculos que le podía ganar a cualquier equipo lo mismo con yugoslavia porque por ahí no tiene tanto nombre tampoco pero yo no era un equipazo en ese momento era un equipo súper competitivo la unión soviética que no era lo que soy rusia no era un equipo también que competía que tenía jugadores y así equipos que por ahí hoy no tienen nombre pero que eran muy competitivos en ese momento por eso cuando se dice no no había nivel no tenía falso ni hablar en el 70 que ahí el nivel era para mí lo más alto como los mundiales junto a la 82 entonces hay que poner en contexto cada cosa que aunque parece que un equipo no tiene nombre hay que ver cómo estaba en ese momento cómo pasa con un gría también hoy ese es un gría y te reís porque no es lo que era antes pero un gría hasta los 80 era un equipo que le podía ganar a cualquiera un equipo súper potente y que tranquilamente podría haber sido campeón del mundo del 54 que no lo fue que lamentablemente no hay partidos completos de ese mundial pero son detalles que hay que remarcar y la falta de prestigio que será el mundial por no informarse por no entender los contextos de los demás torneos y por qué les quieren sacar precio a messi primero porque lo ha ganado él porque si lo hubiera ganado dos jugadores el discurso sería otro y también para sacarle en su momento prestigio a los mundiales por ejemplo de pelé no hoy que sí de los de uruguay y yo he criticado cosas de los uruguayos en sus opiniones pero en el tema mundiales siguen valiendo lo mismo el 30 el 50 que el 2022 por más que se hace dos millones de años vale lo mismo es el mismo prestigio por no que el formato sea otro otra cantidad de equipos hay que separar por contexto de época pero los mundiales que ganó uruguay en el 30 de 50 vale lo mismo que el mundial que ganó argentina en catar después hay que ver cuál tuvo más nivel que yo por por mi parte no voy a decirlo porque como no hay partidos completos no puedo saber eso pero si es en los torneos más prestigioso inclusive alguno podría decir que vale más porque es el maracanazo que sería un buen argumento pero eso hay que remarcarlo y lo último que me olvidó de comentar tuve que cortar la grabación porque tenía que viajar pero es con respecto al nivel porque va a venir alguno a decir el torneo con más nivel de la historia vea uno ahí pesado que siempre comenta le voy a responder al amigo este que también esa parte de atender va para él ninguna de las mejores champions si quieren pongan todas las de esta época la champions 2010 15 20 todas estas últimas décadas época las que usted se le cante ninguna de esas supera a los mejores mundiales de la historia los cuales la mayoría son del siglo 20 y te puedo nombrar 5 6 7 mundiales superiores en cuanto a nivel de equipos y jugadores salvo un equipo de las últimas champions en los últimos tiempos salvo uno que lo pongo como excepción es que el resto no supera a ninguno de los equipos de los mejores mundiales y a nivel de jugadores tampoco entonces ni siquiera es el mejor torneo es que el valor del mundial no es una champions dos champions tres champions cinco champions diez champions es que no tiene comparación porque el mundial no tiene precio es incalculable entonces a partir de ahí te demuestra la diferencia que hay y cómo te lo quieren despreciar hoy los de fútbol wikipedia fútbol tiktok sofascore ya te quieren hasta decir que el mundial es como un torneo del montón normal a se juega pero cada tanto un torneo no pasaron las épocas y nada ni nadie puede superar lo que es el mundial así que es el verdadero prestigio del fútbol esta opinión con respecto a por qué si el mundial es el torneo más prestigioso e importante con mucha diferencia del fútbol y también para responder a estos que te infravaloran el mundial y casi te lo quieren hacer ver como si fuera un torneo ahí de veranito les mando un saludo a todos hasta luego y que viva 3 gracias